Bueno, primero de todo, buenos días. Como siempre, muchas gracias por venir. Pues hoy estamos aquí para presentar los fichajes que ya, como bien sabéis, lo hemos anunciado hace tiempo. A mi izquierda tenemos a Lucas Díaz, potero, de una buena altura, viene de Racing Santander, de las últimas temporadas. Tiene experiencia en, bueno, bastante en segunda B, también en participar en la segunda división A. Tiene experiencia en Ascender. Y, bueno, a pesar de su juventud, tiene suficiente experiencia. Y, como he explicado también en su momento, con la salida de Chávez Ginald, este cambio en la portería, para el presente y también para el futuro. Una portería más joven, igualmente con experiencia en la categoría. Y, bueno, los primeros días ya lo está demostrando que creo que hemos acertado en este aspecto y muy contento de poder contar con él. y cuando nos ponemos de contacto con él, pues él tenía claro como nosotros que nuestro camino se tiene que unir y la verdad lo arreglamos bastante rápido. Y así que contento de poder contar con él. Y, bueno, a mi derecha tenemos Carlos Ramos, 27 años, un medio centro, como se dice box to box, ¿no? También año pasado, pues con cinco goles, ha demostrado que tiene llegada, que es lo que nos faltaba un poco, ¿no? Que pensamos que en la plantilla no lo hemos tenido de este perfil. Y, bueno, también de capitán, los últimos años en San Moro, ha demostrado su liderazgo, con experiencia en la categoría, bastante, más de 120 partidos en la categoría. Y también, a pesar de su juventud, de buena edad, pues nos va a aportar experiencia y ganas. Bueno, cualquier pregunta respecto a eso, estamos aquí. Bueno, como bien sabes, el mercado está abierto hasta el 31 de agosto, que era casi un mes, así que en ese sentido tenemos paciencia. Obviamente estamos atentos y estamos buscando un nuevo. Esto ya no es un secreto, lo estamos valorando opciones, pero lo importante es que aceptamos, así que nos tomamos la tranquilidad que necesitamos para tomar la decisión correcta. Y en eso estamos. ¿De momento contento con la plantilla que se está confeccionando? Sí, sí, la verdad, de momento contento. Las primeras semanas, pues, la verdad, me están gustando. También creo que el otro día contra el Fidel en Mallorca, pues, hemos visto buenas sensaciones y hemos tenido, pues, sí, sensaciones positivas. No se ha lesionado a nadie, también eso es positivo. Así que, así que contento de momento, pero obviamente queda mucho y la verdad, pues, es más adelante, ¿no? Bueno, Patrick, imagino que hasta el final del mercado puede pasar cualquier cosa, pero te quería preguntar si hay el temor de que hay alguna salida importante del club de aquí hasta el final del mercado. Pues tú lo has dicho, la frase puede ser mía, puedes pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta el final del mercado. Fútbol es muy difícil descartar cosas porque luego, pues, pasan cosas que a día de hoy no lo piensas, no lo valoras, ni por parte del club, ni por parte de los futbolistas. Así que descartar, no me gusta descartar nada, pero en teoría no está previsto que salga un futbolista más que tiene contrato en Baleares. Ahora, si por parte del futbolista hay alguna duda en eso, pues, obviamente, se va a valorar todo y tomar una decisión, pero a día de hoy no está previsto. ¿Cómo está yendo un poco la adaptación a nuestra prenda nacional de entreno? El primer amistoso también contra el Guller Cabello, mañana volviste a jugar. ¿Cómo está yendo un poco todas estas acciones de la semana? Bueno, como tú dices, es un poco de adaptación, pues, llegar tanto a adaptarse como al club, a los nuevos compañeros, a la ciudad y en eso estamos, adaptándonos, intentando, pues, llevar a cabo lo que nos pide el míster y hacerlo lo mejor posible y trasladarlo, pues, en cada partido que tenemos ahora en pretemporada. ¿Y qué te convenció del proyecto para la provincia civil? Bueno, al final, pues, quería ir a un sitio, pues, que aspirase a todo y creo que esto es un club que aspira a todo y, como dice Patrick, pues, cuando hablamos nos pusimos rápido de acuerdo y al final estoy aquí, que es donde quería estar. Bueno, yo tengo claro que vengo aquí a competir, a dar lo mejor de mí y luego ya es cuestión del míster que decida. Yo tengo claro que tengo que venir aquí a trabajar, que en ningún sitio regalan nada y, como te digo, vengo aquí a trabajar lo máximo, dar lo mejor de mí y luego ya es cuestión del míster que tome su decisión. Lucas, ¿cómo te dirías como portero? ¿Qué le puedes aportar a Aníbal? ¿Me vas a perdonar? Es que es algo que no me gusta definirme a mí mismo. Yo suelo decir que soy un portero trabajador, me gusta trabajar y mejorar en el día a día y eso es lo que pretendo hacer siempre. Le he preguntado a Lucas, después de que te explodas en Zamora o jugador importante allí o que te ha hecho decidirte para cambiar de aire para venir aquí. Bueno, pues como bien has dicho, fueron cuatro años y medio en mi casa. Yo soy de Zamora y he estado cuatro años y medio en el club de mi vida desde pequeñito y bueno, lo que has dicho tú, cambiar de aire es darme una nueva oportunidad de demostrarme a mí mismo y demostrar también que tengo fútbol más allá de mi casa, de mi zona de confort y bueno, creo que el Baleares es una prueba o un club que me va a venir muy bien, que me va a poner a prueba y bueno, estoy aquí para demostrar que tengo fútbol más allá de Zamora. Y bueno, para que ahora te desimila como un box-tubo, pero imagino que la selección Balearita espera un pello centro de la época que ha ocurrido, ¿no? Sí, bueno, como bien ha dicho Patrick, que no soy medio centro creativo típico que estamos viendo en España o en el Barça o en estos equipos, soy un medio centro llegador con recorrido, con, bueno, que me gusta comprometerme en todas las tareas del equipo y sobre todo vengo a ayudar al equipo a ponerme al servicio de él y lo que necesite ahí voy a estar. No tengo ego para decir que estoy solo en una tarea y bueno, estoy a disposición del míster porque bueno, vengo a sumar y lo mejor para mí será lo mejor para el equipo y viceversa. ¿Cómo estáis en los compañeros nuevos, compañeros y también? ¿Cómo estáis en el juego todo? Bien, la verdad que bien, como te he dicho, llevo muchos años en el Zamora, bueno, es difícil cambiar de club, de forma de trabajar, de compañeros, pero la verdad que me lo han puesto muy fácil y bueno, estamos en ello, en hacer un grupo, en hacer una piña, porque creo que eso va a ser clave en una liga tan larga.